Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a más de nuevo a Calemaria. Estaréis viendo de fondo un juego, Dragon Ball Z Dokambate, es un juego de móvil, que tenéis muchas ganas de subirlo, y os lo traigo aquí. Estáis viendo que paso por encima para que veáis el equipo que voy teniendo, ahora os voy a enseñar más en detalle. Lo que estáis viendo del SSR y Ultra R es el nivel de rareza que tienen, ¿vale? Digamos el Ultra R es el más difícil de conseguir en las primeras fases, digamos esta es la semifinal. Y ahora os voy a enseñar el sistema de combate, cómo es y demás. La verdad es que es un juego que a mí me gusta bastante, que tenía ganas de subirlo, pasé que no sabía cómo grabar la pantalla del móvil. Y una vez que lo que he aprendido cómo se hace y demás, pues si os gusta a vosotros, pues seguiré trayendo vídeos de este juego. La verdad es que es un juego bastante chulo para ser del móvil. Y bueno, pues aquí Zoe comentando, hoy estamos en un nuevo vídeo de Dokkan Battle. Hoy es un vídeo un poco diferente, como os dije, voy a empezar a colaborar con gente. Y hoy estamos aquí con el Tito Valiant. ¿Qué tal, Valiant? Hola, humanos. Vale, voy a darle. Vale, hay que decir la palabra mágica que puse yo en el directo tuyo, que es de sal, cacarote e insecto. Sal, cacarote e insecto. Vamos a ver. Temblando estoy, ¿sabes? Está ahí el Valiant, el pobre que no puede más ya. No hay cápsula. Cojo cuidado. No hay cápsula. A mí tampoco me ha salido cápsula, creo. No hay cápsula. Bueno, Super Saiyan Instantáneo. No hay Rainbow. Madre mía, de verdad. El Rainbow creo que es que hace que sea más probable que te salgan del banner. En plan de los... ¡Súper Español 3! ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Valiant tiene SSR. Cuidado. A ver. Cojo cuidado. Primero, un caldo. No sé ni quién coño. Bueno, bueno. O sea, no un chenron. Vale. Pan. Por favor, dame. El pan. El cacarote. Dame pan, dame pan. Madre mía, por favor. Cacarote. Trunks. Te va a tocar su torrellito. Madre mía, tú. Madre mía, estoy de los nervios. Doctor Gero. Además, te lo está apurando al final para que sufra. Uff. Dodoria, otro caldo. Es que no quiero ni mirar, ¿sabes? No me lo puedo creer, por favor, tío. Otra pan que tengo ya. Tres pan, tío. Yo también tengo tres pan. O sea, que era esa. Bueno, igual hay más, ¿eh? Igual hay más. No. No puede ser. Esa ha puesto la pantera en rojo, tío. Eso es porque son de los del banner. Nada, tío. Un SSR, nada más. ¿Solo uno? Solo uno. Bastantes, ¿eh? Y dos. ¡Hostia! ¡Siete tickets me han dado! A mí también me han dado. No, son diez. ¿A mí solo... ¿Sí? Sí. A mí solo me han dado siete. ¡Siete tickets me acaban de dar a la vida! ¡Ay, Dios mío! No soy ya, no recuerdo más. Seis o siete. ¡Ay, Dios mío! Siete tickets, tío. Vamos con el otro. Siete tickets es casi ya un multi, ya. Sí, 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 sí. Es que lo de los tickets es pecho. O sea, es que yo si fuese el japonés estaría muy empadado, la verdad. ¿Soki quiere esos tickets, Luis? No, pero muy empadado. Vamos, dejamos al pobre. Ahí tiene que pasar captura de eso. ¿A qué te crees? ¿A qué ha pasado? En noventa de ese tres gogetas. Joder. Que le hagas. Bueno, cuatrocientas personas, ¿eh? Ojo, ¿eh? A uno puede muy bien. Casi. A ver. ¿Salió algo ya? De momento han salido cositas, pero nada interesante. De momento es SR. Cuatro. Cinco. Ay, Dios mío, por favor. Seis. Me voy. Se ha venido, se ha venido. Me voy. Me voy. Me voy. Voy a seguir como en el Legend, no voy a mirar, ¿sabes? A ver que para qué no sabe. Aquí no sabes lo de cargando. Estoy teniendo piedra contigo y me acaba de salir Vegetta Surgen 4, el más negro, hombre. Más negro. Eh, eh. Estaba ahí que dije, la bala, pues me cago. Hola, humanos. A ver si diciendo la palabra. Ojo. ¿Tan pronto, vale? ¿Tan pronto? Quiero que salga ya. Vale. ¡Ojo, me voy! Ahí está. Se vino. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Se fue. Buenísimo, buenísimo. Dice hola, humanos. Y pongo el siguiente. Y pongo el siguiente. Ahí está. Me cago en tu vida, Okan, ya. Ah, sal de juego. De hecho, en verdad, no vale para nada, hombre, salir del juego y entrar. Vegetta, por Dios, que me voy. Te lo juro, que me voy a jugar al Little Pony. ¡Eh! ¡Oh! ¡Zenos! ¡Sí! La amenaza con Little Pony y me... La amenaza con Little Pony y entonces ya es difícil. Vamos, sí, dámelo. ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Que si viene Dupe? Ojo, estaría épico. Ojo, que si viene Dupe. Que la daba muy pronto. ¡Me voy! Y sale su madre por ahí. ¿Dónde te va el gilipollas? Pues si ya son 5 y cuarto de la noche. ¿Dónde vas? ¡Me va, me voy! ¡Oh, por Dios, que me ha tocado el LR! ¡No hay, por Dios, Dios mío! Es que... Es fantástico mala, la verdad. Iba a decir... El C la ha hecho muy tonto. ¡Bien, Miguel, bien! De momento, bien. A ver, Villito es mejor que tú, Gogeta. Pero está clarísimo. Por eso me ha salido mío antes, primero. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wik! ¡Wik! ¡Blue! ¡Oh! ¡El LR! ¡Ballion! ¡Ballion! ¡Uno de tres, Ballion! ¡O la mano, por Dios! ¡Uno de tres! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Sí! ¡El ritual funciona! ¡Sí! ¡Let's go! Voy a Javier. ¡A casa! ¡Oye! ¡Muchas gracias, Manu! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Pablo! ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Tiii! ¡Me voy! ¡No, yo no me estoy quejando! ¡Ojo! 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 Bueno, se jodió. Después de tantísimo tiempo, gente, me da mucha vergüenza ahora mismo. Parece que no te pega la boca a la carcate. Muchas gracias por estos siete años. Tiene que estar un sistema de piti en este juego. Notamente. ¡Begito Blue! ¡Begito! ¡Begito Blue! ¡Me voy! ¡Te lo juro que me voy al... ¡Me pongo a jugar al parchis ahora mismo, eh! ¡Que me voy al parchis, tío! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va, Boo! Chicos, nos pasamos al parchis. Joder. ¿Cómo bajan las bicis? ¡La puta madre! Sí. Vale, Boo con yancha, tío. ¿Esto qué coño es, tío? Y ahora me da... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Boo con yancha? ¿Sale fusión? ¡What? ¡Qué susto! ¿What? Sí, pero el Blue no sale nunca, ¿no? El Blue es un mito. El Blue es como que lo borraron... Eso es un mito, eso es una misión. Literal. ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre! ¡Sí, me voy! ¡Voy! ¡Sí, tío, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, Varian! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder, coño! ¡Vaya que me confiar! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Gente! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Nos volvemos con Han Bestia, un momento! ¡Tres mil días perdidos! ¡Ole! ¡Tres mil días pepos! ¡Tres mil días, man! ¡Tres mil pepo deis! ¡Ole! ¿Orbes? ¡Nivel 7! Nivel 7 serán para el Goku. ¡Tres mil días! ¡Ah, es verdad! Estas son orbes para el Goku. Es verdad, son los de ellos en algún lado. ¡Hale, poco que no utiliza nadie! ¡Ole! ¡Y la pereza! Y la peliculilla. Que no sé qué hace la peliculilla, pero ole también. La voy a ver ahora. Ataque y defensa 3.000 por el día de crítico, más 3% paralelado por 3.000 turnos desde el inicio de la lucha. ¡Oh, 3.000 turnos, caro! ¿En 3.000 días? 3.000 turnos, voy a ver. ¡Hostia, qué guapo, man! ¡Qué guapo! ¡Parece que Bellito sigue, eh! ¡Bellito va a lo suyo! ¡Qué guapo la película, tío! ¡Está chula! Sí, está muy chula. ¡Hostia, qué momentazo, eh! ¡Hostia, guapote! Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. El inicio del vídeo es un tanto especial. Es diferente, gente. La intro es totalmente diferente. Era mi primer vídeo en Dokkan y luego pues habéis visto una recopilación de Summon de los diferentes aniversarios, ¿vale? El momento también del Face Reveal, de cuando hicimos lo de, pues, enseñar la cara en vídeos, en directo y tal. Y agradeceros toda esta, pues, esta andadura, este camino que, bueno, he ido recorriendo con vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo que habéis ido dando, pues, tanto en comentarios, en los vídeos, en directo, ya sea por mensajes, por cualquier lado. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo, por pasar un rato conmigo en este caso. Y espero que, bueno, a futuro, pues, esto lo sigamos haciendo, que Dokkan Battle dure mucho más tiempo. Y la verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento por todos, por todos los que estáis ahí. En este caso, por vuestros comentarios, por el día a día, por todos los que estáis ahí también, que, bueno, que hemos colaborado también, de colaboraciones, que hemos hecho colaboraciones, de Summon. Momento que hemos compartido en directo con otra gente y demás, de Dokkan Battle. Muchísimos momentos bonitos, muchísimos recuerdos que me va a quedar, en este caso, pues, en este trayecto, ¿no? En este viaje que estamos haciendo de Dokkan Battle. Entonces, esperemos que siga durando mucho y, nada, daros las gracias por todo este recorrido, por estos 3.000 días. Y a seguir disfrutando de este juego que tanto queremos, gente que tanto nos gusta, que nos trae alegrías y tristeza algunas veces también. Pero, bueno, al fin y al cabo, pues, disfrutamos de este juego y nos une, ¿no? En lo que sería a todos, por un mismo gusto, lo que sería Dragon Ball. Y esperemos que siga haciendo esto a futuro y siga, pues, durando mucho, ¿no? ¡Agradeceros! Gente, agradeceros. Muchas, 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 muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Y nos seguiremos viendo en futuros vídeos. Y de hecho, nos vemos, gente. Muchas gracias por esos 3.000 días acompañándome a todos los que habéis estado por ahí, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.